La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que las Afores Inbursa, Pensioniste, Profuturo y Banorte quitarán 13.500 millones de pesos del ahorro pensionario de los trabajadores para invertirlo en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Si bien las instituciones jamás pusieron a consulta esta decisión, al día de hoy el monto representa el 45% de la oferta global de la emisión del instrumento de inversión en Fibra E y el 0.9% del universo total de activos gestionados por las cuatro administradoras de fondos para el retiro. La Consal además dijo que la emisión de la Fibra E fue por 300 millones de certificados, equivalente a un monto de la oferta global de 30.000 millones de pesos y tuvo una demanda de 14% mayor al monto colocado. Cabe destacar que entre los inversionistas están las Afores, fondos institucionales así como privados, además de bancas privadas y aseguradoras. Si bien un presidente no se levanta para joder a México, como hace un año dijo Peña Nieto en el foro Impulsando a México, también aseguró que de no llevarse a cabo estas acciones se daría un raspón a los ahorros de los trabajadores. Creo que me parece tener un altísimo costo para el país y de altísimo costo para quienes han invertido y quienes han invertido los mexicanos. Los fondos de pensiones que tienen resguardado el dinero de los trabajadores están invertidos en el aeropuerto. Si tú se los cancelas, le vas a dar un raspón muy fuerte a los ahorros de los trabajadores. Por si fuera poco, del total de los montos para financiar el nuevo aeropuerto, que son 7.500 millones de dólares de bursatilizaciones y la fibra E, las Afores alcanzan casi el 10%, mientras que el 90% se distribuye entre los cientos de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, siendo los más beneficiados de la construcción del aeropuerto. A pesar de que algunos contratos han sido ligados a escándalos de corrupción y que la Auditoría Superior de la Federación haya reportado irregularidades en torno a mil millones de pesos desaparecidos, también hay cuestionamientos por el uso de los ahorros de los trabajadores para financiar negocios privados. La propuesta del consorcio donde participa ICA utilizó fondos de pensioniste y perdió 400 millones de pesos al irse a concurso mercantil. Pensioniste no aprendió la lección y volvió a apostar, ahora en el aeropuerto. De acuerdo con Enrique Galván Ochoa en su columna de la jornada, si pierden, pierden los trabajadores. Las constructoras tienen asegurada su ganancia con el impuesto que pagan los pasajeros por usar el aeropuerto.